Pero mira como usa su figura Pura sabrosura, puro vacilón Porque Catalina no se alegra corazón Pura sabrosura, puro vacilón Ay compadre mira nada más que tiburón Pura sabrosura, puro vacilón Con esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina pago sale pa' changón Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Mueve tenera que si quieres tener la cura Porque bailándote de reina donde quiera Por esa gracia es como mueve su cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para trotero por ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que pana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis en la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Oh yeah, what I said Hey, hey She's about to move her 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 Hey, hey, hey That's what I said Oh, yeah Well, I told my pretty baby Oh, yeah What I said Hey, hey Baila como Juana la Cubana Yo